y presentación que presentación la de ambos vamos a preguntarle a cada uno cada miembro el jurado va a tener que decir quién ganó y iniciamos en este momento e iniciamos disculpen bueno si creemos la empecemos con grecia quien de los dos te gustó más ay no dale suspenso este sí estábamos platicando con los chicos pero creo que esta va a ser una decisión creo que de cada quien porque no nos podemos decidir los dos son muy buenos pero a mi punto de vista creo que más allá de bailar es lo que le transmitimos al público a través de la televisión y para mí indiscutiblemente samara logró captar lo que yo estaba buscando el día de hoy para esta final vamos a ver qué dice los hermanos lo porque si dice verán no empata la cosa en lo personal bueno sinceramente ambas presentaciones realmente que si parece de una final se han preparado increíblemente todo yo sé que ustedes se esfuerzan mucho y ahora lo han dado todo de verdad soy súper sorprendido pero yo me voy por el lado también del mensaje porque incluso o sea como decía grecia en la pandemia muchas personas pasamos por ansiedad por estrés y todo eso y poder transmitir un mensaje que pues tienes derecho a liberarte a ser libre y todo eso la verdad es que mi punto es para samara pero también que felicito brandon grecia pero creo que algo importante es por ejemplo yo por lo menos que soy tiktoker yo me voy por eso transmitiendo mensajes y que el tiktok sea de alguna ayuda y no sólo bailes y comedia sino algo que yo pueda usar para mí y que me valga y que me funcione y como votar yo en contra de algo de lo que iba buen tiktok dar mensajes legales para las personas que ni saben que tienen derechos y son aplastados todos los días así que no me voy en contra de lo que yo hago en mi tiktok así que mi voto es por samara y con eso 3 votos samara es la ganadora de los duros de tiktok y es la ganadora de ese kit que tanto estuvimos mencionando durante tanto tiempo samara mira que te llama tu casita por todo tu esfuerzo por todo tu cariño y amor al proyecto y tomé ese baile de verdad que gracias a claro por ese premio a samara brandon también estuviste genial así que bueno eso fue la final de los duros de tiktok y con esto ya te puedes llegar te puedes llevar tu premio completo claro que fue el encargado de que todo esto se hiciera posible que le dieran el premio a samara